Bueno, primero, primero de todo, Javier, ha hecho todo lo posible para ayudarse sin voz, yo lo he conseguido, o sea que si me he visto ser, estoy hecho polvo, vengo con un gripazo que me ha pegado a mi hijo, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. La buena noticia es que no voy a hablar de Popeye, no voy a poner ejemplos de Popeye. A ver, tampoco voy, soy el que menos sabe de la mesa, y a ver, yo trabajo en Telecinco, no puedo dar consejos a nadie, así que a partir de ahí, lo que voy a hablar es simplemente lo que yo pienso, lo que yo creo, por qué he montado, o por qué en su momento monté la agencia Aftershare, que es en la que trabajo y en la que me dedico, en Cuerpo y Alma, y bueno, porque además creo que en comunicación, no me saques un primer plano, a ver, por favor, abierto. Creo que en comunicación nadie sabe nada, creo que como mucho la gente opina, como mucho la gente cree, y a veces la gente acierta, pero ir postulando por ahí, que uno sabe la receta de lo que va a venir en comunicación, o sea, al que lo haga, por favor, de mi parte le pegáis una patada en el culo. Entonces, por eso me gusta, primero escuchar a la gente que sabe que lo está haciendo, porque creo que los ejemplos que os han puesto los dos anteriores ponentes es lo que vale, gente que lo está haciendo, más que las teorías que puedo conseguir. Entonces, dicho esto, yo os voy a hablar de creencias, mis creencias, con respecto a la comunicación. Las compartiréis, ¿no? Si estoy buscando la primera vez en la contraria, y que me pongan verde, no os preocupéis, podéis hacerlo de manera pública. Primera creencia. Para mí, o para nosotros en Aftershare, las marcas tienen que convertirse en coproductoras de contenidos. Las marcas, durante mucho tiempo, han estado financiando a unos señores que se llaman productoras que han hecho muchísimo dinero gracias a ellos. Y está muy bien, digo que no, pero cuando llega un señor que se llama Jazz Music, que tiene Operación Triunfo, y ha sido financiado por un anunciante, que no puedo decir la marca, pero un banco azul, y resulta que en ese momento, en el momento en que el banco azul decide, oye, pues igual retiro el patrocinio de este espacio, esto es un caso real, y querían hacer una convención, bueno, ese año y tal, y traer unos triunfitos, y resulta que tuvieron que volver a pasar por caja, y dice, oye, oiga, que usted ha construido esto gracias a mí, y he estado pagando cifras importantes, ya hablamos de siete cifras, para estar en este programa, y ahora de repente tengo que pasar por caja cada vez que utilizo los triunfitos. Yo creo que se ha producido un desajuste y una perversión del sistema durante mucho tiempo, y ahora las marcas tienen la oportunidad de tomarse la revancha. Eso es mi primera creencia. Además, creo que a lo largo de la historia, el que era relevante, lo era, me gusta mucho el que dice, al base de relevancia, porque la relevancia a lo largo de la historia dependía de lo que hacías, no de lo que decías. Es que esto, igual es una gilipollez, me ha ocurrido a mí, y la digo, si tú eras Aníbal, eras relevante porque cruzabas por los elefantes y la gente se te quedaba mirando mientras estabas por las montañas con elefantes. Y eso era relevante. Y tú pasabas a la historia. De repente llegan los más media y hay un señor que nos dice, no, oiga, es que yo no he hecho nada relevante, pero sé que si pongo dinero y me dedico a repetir un mensaje, la gente al final va a comprar mi producto. Eso es una progresión del sistema. Afortunadamente, creo, insisto, creo, que las redes sociales nos están devolviendo al estadio inicial. Que ahora el poder, poco a poco, va a ir volviendo al consumidor. Y la relevancia la decidimos nosotros. No la decide un señor en un despacho de dirección de marketing. En ese sentido, creo que el GRP no ha muerto. Yo siempre digo que no ha muerto, no voy por ahí de apocalíptico, sino que, bueno, hasta ahora era hijo único y ahora le han nacido hermanitos. Hermanitos que son muy cabrones, como todos los hermanitos y que vienen a usurparle el puesto. Hermanitos que les llamamos online. Por favor, a ver cuándo dejamos de distinguir entre online y offline. Que es que a la gente le da igual. Yo acabo de estar en otro debate de otra historia y hablábamos de la campaña maravillosa de Campo Frío. Supongo que todos lo habéis visto. Yo no sé dónde la he visto. No sé si la he visto en la tele, si la he visto a través de un link en Twitter, si la he visto en Facebook de alguien, o si me la he enseñado alguien en un país. Os juro que la primera vez no sé dónde la vi. Pero es que me da igual. Sé que es una campaña de Campo Frío y que es relevante, porque la gente habla de ello. En ese sentido, creo que las marcas son proveedoras de conversaciones. Las marcas deben de convertirse, deberían convertirse en proveedoras de conversaciones. Si no se conversa sobre tu marca, tienes un logotipo muy bonito, pero no tienes una marca. Así, de chulo, se puede ir por el mundo. Y yo me fijo mucho, en Acter, en Acter se nos fijamos mucho en los trending topics, en lo que la gente está hablando. Y cuando hablas, por ejemplo, con Javier, cuando hablas con una televisión y estrenan un programa y son trending topics, para bien o para mal, están generando una conversación. Lo que pasa es que muchas marcas están muy asustadas por ser trending topics. Cuando lo son, normalmente es por algo chumbo. Es verdad. Punto número uno. Punto número dos. Porque eso no se puede controlar. Aparece la palabra control. Yo me acuerdo cuando nacieron los foros, ¿no? ¿Os acordáis? Los primeros foros, la gran preocupación de cualquier anunciante era estará moderado, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? No hace tanto de esto. De repente, nace una herramienta que me parece, que me parece, de verdad, que es muchísimo más revolucionaria de lo que le estamos otorgando, como el papel que le estamos otorgando, que es Twitter. Twitter, de repente, es un foro sin moderador. Ahí no puedes entrar a moderar nada. Hablarán de ti a tu pesar. Y ahí salen los hashtags, que igual en esta casa no está bien pronunciarlo, pero purtangarín, que me parecen frutales. Me parecen frutales. El ingenio que hay por ahí fuera es que no cabe en una agencia de publicidad. No cabe en una agencia de publicidad. Y yo creo que eso es justo. Yo creo que eso está bien que ocurra. Y yo creo que el que se asusta por eso o es un mediocre o ha estado demasiado tiempo a la sopa boba. De verdad. Creo que no hay que asustarse por eso. Creo que la marca, si eres un proveedor de conversaciones, tiene que ser algo que la gente juegue con ello. Y que cuando lo hagas mal, te castigue. Porque a nosotros no nos castigan cuando hacemos mal. Y ya está bien de que las marcas siempre lo hagan todo bien. Las marcas también se equivocan porque las llevan personas normales y corrientes. Y salgan ahí, y como ocurre en Coca-Cola, por ejemplo, que tengan un presidente que tuitea y que se moja. Ese es el sustituto del call center. Yo no quiero un call center que llamo, y sé que estoy hablando con Perú, con una señorita que será maravillosa seguramente, pero que es a la que, por mucho que le grite, tiene un protocolo de actuación delante y me va a contestar con frases escritas sobre una pantalla de ordenador. Yo no quiero eso cuando tengo Twitter. No sé si os habrá pasado alguna vez un retraso en Iberia, pero a mí me ha pasado y la caña que le pego a Iberia cuando tengo un retraso es histórica. ¿Por qué? Porque sé que tengo medio millón de seguidores, casi. Y yo soy un medio de comunicación. Sé que les puedo, bueno, les puedo pegar una colleja en público. Y eso antes no lo podía hacer. Y esto es maravilloso. En ese sentido creo que hay que dejar de hablar de agencias de medios y hablar de agencias de fines. O sea, Andrés y esta, nosotros estrenamos en agosto de este año, me estoy enrollando mucho, pero tú espérame cuando... Estrenamos en agosto de este año la campaña esta de la liga que mueve al mundo, de BBVA. No sé si lo habéis visto que Andrés sale de casa y tal, y dice, maravilloso. Os digo una cosa, solo entre los medios que controlaban Andrés e Iker, que eran los dos protagonistas, cubrimos muchísimo más que en todas las televisiones nacionales la primera semana de televisión. Y teníamos muchísimo más público en el online, que es que odio esa palabra. ¿Por qué? Porque ellos son medios de comunicación ya. hay un mundo ahí fuera, y el que quiera, yo ya empezo mi empresa, pero el que quiere empezar otra, hay una oportunidad brutal en crear la agencia de fines. En ir a los tipos como yo, que tienen sus seguidores en Twitter y decir, oye, vamos a gestionar de manera profesional un Product Placement en tu cuenta. Lo están haciendo algunas marcas. Se te acercan y te dicen, oye, si me mencionas un par de veces cada tal, lo están haciendo de manera muy torpe, a la manera antigua, a la manera como se hacía cuando se hacía el Product Placement en los años 70. Pero creo que hay una oportunidad brutal de gestionar esto bien. Creo que hay otra oportunidad de ser, bueno, de pensar en el largo plazo. Yo creo que muchas veces nos fijamos solo en el corto, en lo que está pasando hoy. Yo creo que el gran que de los medios será cuando tengamos una manera integrada de medir, 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 una palabra que se dice poco, pero que acaba condicionando lo que este señor le paga a este. Medir el impacto real de cada contenido. Porque ahora mismo la sensación que tenemos todos es que lo que ocurre en televisión es solo una parte muy pequeña. Y lo que ocurre fuera está sin armonizar, sin homologar. No hay una manera estándar de medirlo. Hay muchas maneras que salen ahora, ¿no? De software, de medición, de reputación online, etcétera. Pero no existe el ISO de la medición global, integrada. Y creo que eso requerirá un tiempo, ¿no? No explicar suficiente poder como para hacerlo. Creo en la palabra transmedia. Transmedia es una palabra que nos tiene que, no solo le tengo que ocupar a un programador, sino a cualquiera de nosotros. Transmedia significa que cualquier contenido es susceptible de adaptarse a cualquier formato. Que seamos agnósticos de plataforma. Que os dé igual que sea un programa de televisión o una app en el móvil o un libro en una librería. Da igual. Si el contenido interesa, se llama Crepúsculo, lo puedes aplicar a todas. A todos los formatos de una manera transversal. Y creo que eso es lo que hay que empezar a gestionar. Las marcas de manera transmedia. Creo que somos todos, todos los que estamos aquí, que nos dediquemos a esto, traficantes de entusiasmo. Creo que el gran reto está en que hay un señor que vende un brebaje negro con burbujitas. Y que su vida es eso. Y que lleva cien años vendiendo eso. Y que sabe que incluso la proporción, la fórmula mágica es esa y no otra. Y que cuando la han cambiado les han pegado una colleja también. O sea, ese entusiasmo de ese señor. Hay que... Nosotros somos, de buena forma, los encargados de transportarlo y de hacerlo llegar al consumidor final. En la medida en que nos perdamos por el camino ese entusiasmo, no hemos hecho bien nuestro trabajo. Y eso a veces conlleva... Entusiasmo... Bueno, yo, que me gusta mucho hablar de que sé usar la Wikipedia. Entusiasmo viene del griego. La raíz etimonógica es del griego, que significa estar con los dioses. Cuando uno está entusiasmado, está con los dioses. Y creo que cuando nosotros compramos una marca, compramos en el sentido amplio de la palabra, no solo está dando un producto. Compramos el estar, de alguna forma, con esos valores que comparten. Por eso la última parte de mis creencias, quiero hablar de eso, de valores. Porque creo que nos hemos pasado cuatro pueblos en los valores. Creo en la teoría del cuarto oscuro. Que es aquella de dar, dar y dar con la esperanza de recibir en algún momento. Cuando hablas con guionistas de Hollywood, te cuentan que la magia del drama está en lo que ellos llaman la willing suspension of disbelief. Es decir, en la voluntaria suspensión de la incredulidad. Es decir, dicho en un cristiano. Yo cuando veo una película y veo a Julia Roberts, estoy dispuesto a no pensar que Julia Roberts es una actriz que cobra 20 millones de dólares por película y que está haciendo un papel. Estoy dispuesto a crear eso. Y ahora contame una historia. En el momento en que vuelva a pensar que Julia Roberts es Julia Roberts y no es Erin Brockovich, esa película es un fracaso. Nos ha pasado a veces. Joder, que mal en las obras de teatro ocurre mucho más. ¿No? Nos pasa. Un mal actor te saca a patadas de la obra. Bueno, esa willing suspension of disbelief ocurre continuamente en comunicación. Viene el señor Coca-Cola y todos decimos, vale, sé que me quieres vender Coca-Colas. De acuerdo, estoy dispuesto a comer las vendas, pero ¿qué me das a cambio? ¿Qué me das? ¿Me vas a entretener? ¿Me vas a hacer reír? ¿Me vas a hacer soñar? ¿Me vas a provocar un guau? ¿Qué me das a cambio? Estoy dispuesto a hablar en mi cena de colegas de campo ferido. Pero dame algo, tío. Dame algo. Y eso hay muchas marcas que todavía no lo han entendido. Para poder recibir, primero hay que dar. Teoría del cuarto oscuro. No os olvidaré. Y por último, se ha hablado de relevancia. Mi última creencia tiene mucho que ver con la relevancia. Porque la relevancia depende de muchísimos factores. Depende de la autoridad de quien emite el mensaje. Depende del momento en que emite ese mensaje. Depende del formato en que se emite. Ya no hablo de forma, sino de formato. Depende del tono. Pero para mí, para mí, insisto, es mi creencia, sobre todo, sobre todo, depende del compromiso. Del compromiso. Que tenga ese mensaje. ¿Compromiso con qué? Yo ahí sostengo una teoría que no se extrañara que la sostenga yo y no otro, que es que si cuando haces algo nadie se molesta, eso es que no has hecho absolutamente nada. Creo que hay que empezar a pensar en que no puedes gustar a todo el mundo. Disney no gusta a todo el mundo. Coca-Cola no gusta a todo el mundo. Deberíamos empezar a admitir y a trabajar pensando en a quién queremos molestar. Yo sé muy bien a qué target quiero molestar cuando hago lo que hago. Cuando aparezco en televisión tengo muy claro a quién no quiero gustar. De hecho, cuando me viene algún fan de Operación Triunfo y me dice, pues cómo me gustas, tío, a mí me entra una depresión de caballo. Porque digo, algo he hecho mal. Algo he hecho mal. Creo que en las marcas ocurre 100% lo mismo. 100%. Nos pasó esto hace poco con otra marca que no puedo decir, pero que vende yogures y cuerpos sanos. Y que no vamos contra nadie. Si somos una barca familiar, ¿cómo vamos a ser contra nadie? Estamos en todas las neveras de España. Así es que después de mucho diván y mucha terapia, llegamos a la conclusión de que estaban contra la obesidad infantil. Uno de los proyectos que habéis visto, el estirón, es precisamente parte de esta iniciativa. Hay que estar contra algo. ¿Por qué? Porque solo entonces nos creemos lo que nos dicen. Un tipo que sabe mucho más que yo de publicidad, Alex Bogusky, a mí Dios nuestro señor, de los últimos 15 años, dijo hace poco que si no estás contra nada, eso es que no tienes una marca poderosa. El mismo mensaje, pero es que a mí, yo creo que es un mensaje casi vital, que no tiene nada que ver con la comunicación. Soy Giro Onda, un señor que montó Onda, montó compañía en 1948, lo montó bajo un epígrafe que nada tiene que ver con los motores, nada tiene que ver con la ecología, ni con el transporte, ni con la velocidad. Soy Giro Onda, montó su compañía bajo una frase que reza así. Dijo, trabajemos para ser una compañía que la sociedad quiera que exista. Yo os invito a trasladar este mismo mensaje... ¿Me están llamando? Yo... No, 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 sí. Yo os invito a trasladar este mismo mensaje a vuestras vidas y a vuestros mensajes. Trabajemos para emitir mensajes que la sociedad quiera que existan. Nada más. Gracias. Muchas gracias a los ponentes. Y ahora sí que nos hemos quedado un poquito cortos en el tipo de preguntas, pero creo que ha valido la pena para que todos los ponentes pudieran explicar sus temas. Creo que tenemos un micro. ¿Tenemos un micro? Tenemos un micro. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor que levante la mano. ¿Os han dicho que hay un bonus para el primero? Vaya, no lo han dicho. Bueno, pues si hay preguntas, me las doy yo. Con permiso, yo. A mí me gustaría... A ver, en todo lo que he estado escuchando, y como os he dicho antes, yo soy de ventas y estoy un poco lejos de la comunicación, he visto que hay una... Cuando hablamos de branded content y hablamos un poco de desdibujarnos para dar presencia a que las marcas cuenten una historia de una manera un poco más, casi lo más amable, de lo que son para los que han usado aquí, hasta qué punto estamos siendo demasiado sutiles y hasta qué punto nos estamos pasando de sutiles y eso al final nos está restando eficacia bruta de comunicación. Bueno, mi punto de vista es que en publicidad, sobre todo, se utiliza un lenguaje que para mí es bastante equivoco. Se habla de impactos, normalmente. Los cerques son impactos, ¿no? Un impacto es una pedrada, ¿no? Una pedrada, pues, te da ahí hasta un impacto. A mí no me gusta hablar de impactos. Yo cuando hablo de estas sesiones no me gusta hablar de huellas. La huella es lo que quiero, esto es un impacto. Hoy en publicidad hay millones de impactos absolutamente, absolutos, inútiles y hay pocas huellas. La huella es, por lo que he comentado, el rastro de la campaña de tanto frío, que el que más está aportando la de mis fichas, porque ha contado algo interesante. Entonces, yo creo que no se trata de ser sutiles o no sutiles. Hay gente obsesionada con poner su marca en los anuncios. Y, sinceramente, su marca a veces estorba. No porque sea poco relevante, sino porque no es necesario estar delante de la historia. Yo creo que hay historias maravillosas en donde la gente sabe perfectamente quién las está contando y con eso va. La historia, para mí, el anuncio más espectacular que se ha hecho, de los que yo he visto por lo menos, es un spot de Apple que dice Think Different y al tener un pequeñito logotipo de Apple. Todo el mundo sabe que es de Apple. Y no hace falta en esos 60 segundos utilizar más de medio segundo de poner. Eso no es sutileza, eso es inteligencia, sutileza en la redactividad. Y, por tanto, no creo que en el Product Placement tiene que ser exactamente igual. Hay que estar bien y hay que dejar claro, obviamente, cuál es tu marca. Si no, es que está mal hecho también. Una pregunta. Yo creo que sobre todo para Javier, que en algún momento has mencionado algo en relación a Desla, así como metisteis en una entrevista a una persona. Ahí me surge la duda de en cuáles de estos casos hay una diferencia entre el branded content y el trabajo tradicional de un gabinete de prensa, ¿no? Que al final procura que tu marca o tu gente esté en determinados medios. Es que en ese caso está al lado lo que pasa. Es que la... Digamos que en este caso era mucho más fácil que ese trabajo de gabinete de prensa fuera fructífero, porque estábamos tanto la marca como la cadena enmarcados en el inmobal, enmarcados juntos. Entonces, realmente, hay muy poca diferencia. Lo único es más fácil aún, porque está más pactado, más elaborado. No es un acierto de la persona del gabinete de prensa, sino que es un trabajo previo. Es un... Lo que pasa es que esa campaña era un todo. Era una campaña de spots, una campaña con noticias informativos, con entrevistas públicas, con cosas en la radio. Lo que pasa es que estaba pactado desde el principio que iba a ser así. No es algo esporádico que se curra la de la agencia de noticias con acierto. Es mucho más dirigido. ¿Por qué? Porque a la cadena de la niña me interesa. Está en el mismo barco. Buenas tardes. Cuando hablamos del brand content, y os escucho, parece que solo pueden aspirar a algunas marcas. Ya que, si no parece que no es una marca con gran notoriedad, o no la conoce mucha gente, o parece que hoy en día sea algo a lo que aspiran muy poquitos anunciantes. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que esa tarde de pastel, de especiales, que habéis mencionado, sea cada vez más grande? Hoy en día yo creo que hay muchas barreras todavía, ya no solo de parte de los anunciantes, de la complejidad que supone todo el sistema, también del panorama de medios que hoy estamos teniendo. para que eso cada vez sea más grande. Desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que cada vez más marcas puedan aspirar a este tipo de contenido? Mira, te voy a poner un ejemplo que igual no responde a tu pregunta, pero es que me ha ocurrido cuando lo estabas diciendo. No, espero que sí, que la responda. Lo hago con esa reintención. Bueno, hay una marca de batidoras, que no recuerdo cuál es, si empezamos mal, que tiene una serie de vídeos en internet que lo petan, realmente lo petan, que se llama Will it Blend, o sea, se mezcla, no sé, ¿cómo sería? Se tritura, ¿no? Se tritura. Y es una marca de batidoras. Y han hecho de eso un contenido. Y es muy relevante para muchísima gente. Lo hacen a través de internet, que es lo que decía Javier, que estoy totalmente de acuerdo con lo que me ha dicho. Y es una lástima que no esté en cadenas de televisión. Pero es una lástima solo con la exposición. Porque yo estoy seguro que si sumas la cantidad de visionados que tienen, ya le gustaría más de una TTT tener en un programa esa cantidad de impactos que decíamos. Yo creo que al final todo depende también de qué le aplicas a tu marca. O sea, a nivel de creatividad, a nivel de mensaje, a nivel de hacer algo que no se haya hecho nunca, a nivel de impactar, no en el sentido de estar delante, sino en el sentido de ser memorable. Yo siempre he defendido que la gente le tiene miedo a la memorabilidad. Y eso es una estupidez. Porque la gente relevante es la gente memorable. Y la gente que pregunta primero es la gente que después te queda. Es la gente que se mete contigo y dices, ¿qué ha pasado aquí? Creo que manteniendo unas formas y manteniendo unos mínimos de cumplimiento, se puede ser muy memorable con cualquier producto. La prueba es esa marca, que lo he dicho. Aparte es que hay un tema de espacio y tiempo. O sea, si estamos viendo formatos de... Estoy pensando en la tele, en el grande content, de programas, que duran media hora, claro, en un bloque de publicidad te pueden caber 30 o 40 marcas. Luego hay... Aparte de la relevancia, de la credibilidad de la marca, está... Es que van en las parrillas, ¿no? O sea, es que realmente... Yo por eso creo que seguirá existiendo la publicidad. Si quieren muchas marcas comunicar con el grande content, no tienes espacio y tiempo para comunicar muchas marcas. Tendrán que ser las marcas elegidas las que lo hagan bien. Porque no hay realmente una parrilla, una tele como Antena 3, espacio para emitir 50 contenidos de grande content. Te doy mi punto de vista porque es diferente el de ellos dos. Cualquier marca que lo haga bien puede hacer. Es decir, no hay que tener un nivel de notoriedad previa. Es decir, si lo haces bien, a lo mejor es lo único que tienes que hacer para que tu negocio sea negocio. Los señores de los pollos estos de cascajales solo hacen branded content en radio. Y hay sitio de sobra. Es decir, ya está. ¿Vale? Es decir, han sabido meter su mensaje, su conversación, su tema en un medio y eso ha llegado y se han quedado sus pollos estas navidades. Ya está, el negocio. O sea, que no hace falta que seas famoso ni una marca reconocida. Si hay un aspecto que sí es correcto, creo que cualquier marca puede ser relevante o micro relevante para hacer un saludo. Yo no dejo de recordar grandes ejemplos de branded content donde pagas el peaje directamente de que esa obra o esa píldora o esa cápsula está dirigida por reputadísimos directores. Lo cual los hace o hace que parte de esos contenidos no sean accesibles a la mayoría de marcas. Evidentemente está el caso de Bully Blend que es un caso excepcional, ¿no? Pero no todas las marcas, no todos los freshonets, no todos los absolutes, no todos los BMWs pueden acceder a Guy Ritchie's, a Scorsese's, a Spike Jonze's para curtirse un contenido memorable, ¿no? Es decir, la memorabilidad no deja de ir relativamente atada también al talento que pagas con la dirección de algún tipo de obra, ¿no? Y que luego además se introduces en canales virales, en canales online y los redes por ahí hasta que salen fuera. Es un canal porque además son formatos que son muy difíciles de encajar en medios masivos. Yo estoy de acuerdo pero que tiene que haber talento sin duda, pero a veces el talento no está en el actor, sino el que ha tenido la idea. Un tío con talento que tiene una idea y coge un tío de la calle haciendo algo y lo mete en internet puede tener igual de éxito que una película de las dos. Yo estoy en contra, no por el ejemplo de Fissioner, pero estoy en contra del mecenazo. El mecenazo no es Dumbledore. Mecenazo que significa que la marca se siente tan fea que se pone detrás de otra marca más bonita y en el momento en el que vamos todos a consumir la marca bonita que es Martin Scorsese aparece por detrás y dice ¿me has engañado? O sea, te has puesto detrás porque tú eres feo. Yo creo que las marcas pueden ser buenas por responder. Y ya sé que es el ejemplo paradigmático y que no se ha vuelto a repetir porque es muy difícil de hacer, principalmente por toda la cantidad de actores que hay en medio de la cadena de valor, que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros que deberíamos empezar a racionalizarla. La crisis nos está haciendo un favor también en ese sentido. Es el ejemplo de Gatorade. Gatorade hace un par de años monta un programa de televisión para su página web y para un edad online y no sé qué y ese programa acaba en Fox Sports. Acaba siendo un programa en Fox Sports. Claro, eso que es un ejemplo raro porque nace de una marca y acaba en la televisión es el contrario exactamente al Product Placement. Eso es lo que yo creo que deberíamos aspirar, que la marca sea bonita, que la marca sea el atractivo, que no sea lo he puesto detrás de Guy Ritchie porque sé que de Guy Ritchie te molan. Que a su partido de Red Bull podría ser. Correcto. Red Bull, por ejemplo, están haciendo cosas si no las habéis visto os invito a verlas porque son cosas alucinantes. En octubre del año pasado estrenaron una película que se llama The Art of Flight, ¿crees? Sí. Es increíble y está Red Bull, vamos, no es que para... O sea, que ellos Red Bull todo el rato pero está rodada de una manera que se han gastado mucho dinero. Red Bull Media House es una productora que tienen dentro de la marca y creo que eso se puede hacer en España. Estos señores también han producido cosas. BBVA están produciendo cosas. Están empezando que no saben de televisión y no sé. Están fichando a gente que sepa de televisión, están contratando agencias para tener ese diálogo con coproductores, etc. Pero que creo que es lo que decíamos antes que yo creo que nos hemos dado vuelta a la misma tortilla a todos. Es decir, es la marca la que tiene que estar en el centro. No tiene que ser una cosa que venga añadida. Para mí esa es la diferencia entre Product Placement y Branded Content. es algo que nace de la marca. Tiene que nacer de la marca y ella tiene que ser la estrella, la bonita, la guapa. ¿Multima pregunta? Gracias, José Javier de marketingdirecto.com. Quería preguntaros sobre el fenómeno este que habéis hablado bastante aquí del consumidor, de que el consumidor pues estamos viendo que gracias a las redes sociales que hemos nombrado pues ya es capaz de decirle a las marcas oye, no queremos que sigáis en esta televisión, en la otra, porque no nos gusta el entorno de programación, ¿no? Lo que hemos visto todos en Telecinco hace muy poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, y que ha puesto lo generalmente muy nerviosos a sus directivos. Entonces, quiero preguntaros un poco sobre todo a los que tenéis quizá vínculos con televisión, aunque también a las marcas, es decir, ¿cómo veis este fenómeno? ¿Qué va a pasar en 2012? Vamos a ver más de esto. Es decir, consumidores que dicen ya estamos hartos, no queremos que sigáis apoyando estos programas, ¿no? Un poco esa pregunta que a mí al menos me parece un fenómeno muy interesante, ¿no? Quien quiera. Yo ahí tengo un poco de corazón partido. O sea, a mí me encanta. Es que estamos hablando de unos tipos de democracia, ¿no? Hay un tipo de democracia de las redes sociales que dicen eso no me gusta, lo ataco, señores anunciantes, quítense de ahí y lo consiguen. Y me mola mucho porque es que hay un tipo de democracia que es ahí ese contenido, me gusta verlo y lo veo, ¿no? Y ese programa en concreto también tenía, ¿no? Entonces tengo un poco el corazón partido en este caso, aunque por otra parte me alegro mucho de estar en una cadena de no tener estos problemas. Todavía, ¿no? Todavía. Todavía. Por eso preguntaba por el futuro, 2012, que acababa de empezar. Hombre, también ahí es el rumbo que tú cojas, ¿no? Y nosotros, claro, entre lo que hemos querido es coger un rumbo totalmente distinto a eso. Bueno, cuando hubo el problemilla aquel con el programa del mono, eso era en Antena 3, ¿no? Por chance. El mono. Yo me parece una sobrada. El mono. Pero ese es que es... Vale, sí. Aún me gusta estar libres de esas cosas. Bueno, bueno. Es que no sé me parece cosas totalmente distintas. Aparte, el mono vivía mejor que tú que yo. Bueno, eso es otra cosa, pero... Sí, sí. Aquello, bueno, pues sí, es lo que pasa también, ¿no? O sea, cuando tienes la posibilidad de hacer ruido, pues se te oye. Bien, pues hay que saber el entorno al que jugamos todos. Félix, ¿tú que ya no estás en Coca-Cola? Si puedes decir algo, no sé, o quieres. Opinión. ¿Perdón? Que no estoy en ninguna cadena tampoco. Como lo decía. Yo sinceramente creo que este es un debate muy complejo. Hay relaciones para apoyar, hay relaciones para estar a favor, en contra. Yo creo que lo que sí puedo decir es que esto no es nuevo. Es decir, no es que ahora la gente se queja, no, la gente se ha quejado siempre. Yo recuerdo haber recibido hace 15 años cartas, cartas, en donde un señor estaba molesto porque había visto un anuncio de Coca-Cola en un programa de la doctora Ochoa, me parece que era, en Antena 3, hablaba sobre el sexo y demás. A lo mejor ya vas a recibir hasta 20 cartas, ¿no? En sus pobres señores se morían de pena porque no les hacíamos caso, simplemente les decíamos oiga, disculpe, no, les damos explicaciones y mandábamos otras 15 cartas por cortesía, de contestación, pero obviamente no pasaba nada. Hoy siguen siendo sus señores, el problema es que estos señores pues si das con un resto más fide y lo pone en Twitter pues el efecto no es el mismo de la cacita, ¿vale? Esa es la diferencia, ya está, entonces también sería por el cual lo que ha dicho Cristo, ¿no? tienes que elegir contra quién estás, a veces también te equivocas, es que la gente elige adversarios contra los que no ha tenido en cuenta y a veces la gente ha cogido un poder hoy precisamente por las redes sociales, sobre todo por Twitter, es un debate absolutamente abierto, moderado, en donde la gente puede expresar la sociedad y en donde alguien no ha necesitado tener medio millón simplemente dice algo inteligente con ingenio, con talento como lo de Vulcan Darín y a lo mejor tenía 13 seguidores pero ya tiene 2.000 millones de tíos que lo han escuchado, entonces, pues bueno, a ver lo que está pasando, no es nada nuevo, o sea, lo de que la gente proteste y la gente se acojone y esas cosas, la gente se acojona por naturaleza, se va a culpar por cualquier sitio que haya que pueda, eso siempre, ahora y dentro de 25 años, sin que no lo vayas a arreglar. Pues, ¿seguro? Sin más comentarios, muchas gracias a Alumni por organizar estos eventos tan estupendos, gracias a Oriol, a todas las cosas de Alumni que están aquí, gracias a los ponentes por habernos dado vuestras opiniones, por no cortar o sentarlas, también, se está muy bien, y sobre todo gracias a todos vosotros por haber dedicado estas horas tan tardías de vuestro tiempo y espero que hayáis disfrutado tanto como yo y hasta la próxima. que no.